Es que ahorita, bueno, está diferente ya, no es mucho, no hay mucha gente, muy poco, pero antes fue, sabe ser muy bonito, ahorita está medio caído, pero de todas maneras es la fiesta de corpos. En antes, claro, había tantas chinganas, toitestos, que vendían aguardientes, cerveza, ahí tocaban acordeón, concertina, amanecían la noche bailando, comida, cuyes, todo, todo. Había chinganas, toitestos, estadios, todo en antes, pero ahora ya está, ya diferente, ya no hay. Ya no vienen los, los, que de turistas, digamos que así, ya no vienen muy pocos, solo vienen y regresan enseguida, vienen, visitan al señor y regresan enseguida. Antes se quedaban bastante tiempo, ¿no? Claro, o sea, anoche, digamos, amanecían, arrendaban los cuartos por aquí, y amanecían aquí bailando, tomando, todo era muy bonito. Ahora está ya cambiando, así que, que pueda. Venían antes de víspera, antes de víspera, así como, por ejemplo, en Loja, en Loja, también era así, ahorita ya no, también en Loja, se van y vuelven, se van y vuelven. Aquí es lo mismo. Ya, enseguida, ahora será por transporte, que es fácil. Eso sí, también, claro, eso es rápido ya. Y más todo viene con sus carros propios, ya regresan enseguida. Pequeño, digamos, ahí uno se da cuenta de lo que era, pues, ya, ya, que más pronto sería, pues, como sería más pronto. El domingo se ha de ver algo ya, más bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video